Aquí la vamos a montar, trac, trac, vamos a montarla, trac, trac, vamos a... ¡Ey! ¿Qué tal? Yo soy Mark y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo episodio para mi canal. Espero que estén teniendo un día, una noche, una tarde muy pero que muy guapa y la sigan pasando súper, súper bien el día de... ¡Coño! El día de hoy traigo una partida, una victoria magistral en squad con mis compañeros, con mis amigos. El día de hoy hubo un torneo, ayer viernes, hubo un torneo en Fortnite, pues de estos torneitos que hace Fortnite todos los viernes. Antes se llamaba viernes por la noche, ahora no sé cómo se llama, de expedición, algo así se llama. No me acuerdo pero hicimos una victoria muy, muy guapa, muchas kills, espero que le dejen mucho apoyo, mucho like, suscríbete si no lo estás. Compártelo para llegar a más personas y crecer como persona, como canal, como youtuber, como... Como... de estatura no creo que es crecer nunca en la vida, pero bueno, ahí está. Me voy a quedar tres meses, espero que les guste, cuídense mucho, pórtense muy mal y nos vemos muy, muy, muy pronto por acá. Adiós. Y ya cuando yo llevé cuatro puntos y el tres, a ese güey lo parejaron a otra. Y andaron guardando los dos, contra todos. Sí, güey, sí hicimos un team. ¿Team? Sí, porque estábamos en un grupo de Xbox. Y ahí pusimos... bueno, éramos los dos contra... Te voy a reportar, güey. Tengo que reportar. ¿Hay alguien aquí con nosotros chingando eso? No tengo arma, vale, ven. No me gustan los chiriones. Era para probar, güey. Diego y yo quisimos hacer eso una vez. ¿Qué me dieron? No, pero nunca me gustan los niados, güey. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vengase, vengase, vengase. Vamos, chingando eso. Cámara, Diego. Güey, tengo un subfusil, ¿quieres? Tengo un fusil. Diego, no. Una menos. Ah, ching, 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 ching. Una de largo. 24, 24. 20, güey. No hay pedo. Ya le bajé, Marcos. Tiene uno acá de la... De la... De la... De la... De la pultinera. Va, va, va. Ahí ya lo viste atrás del carro, güey. Buena. Nice. ¿Tienen balas pequeños? 27, güey. ¡Muy minis! Hay unos allá atrás. ¿Atrás de quién? ¿En la última casa? La chiquita. ¿Está bien, minis? No, ya no. Ya te llenaron, güey. ¡Ah, sí es cierto! ¡Oh, sí es cierto! En la casa chiquita debe de... Ah, son dos. Solenera, solenera. No, en la casa chiquita de esta atrás, güey. La del medio. Sí, pues es la chiquita, güey. ¿No ves más suces y señalarla, güey? Sí, sí, anda en globos. 34 azules. Espérale, ahí... 3 francos, 3 francos. Se lo va a llevar a la cara. 3 francos. Ahí. ¿Qué no puse? Ahí estoy. Ahí ya me hubiera puesto. Déjale, tengo por atrás, güey. ¡Oh, mames! Me deletí a la un bing culido y le bajé 31. ¡Ay, hijo de puta! ¡Bájate, bájate, bájate! Ahí viene. Ah, no, estoy... Está adentro de la parte de atrás. Chido, te hubieras ido a otro lado, cabrón. ¡Diego, Diego! ¡Aaah! ¡Bájate, bájate! ¿No están ganando eso o algo? No hay pedo. No, güey. No, güey. ¿Tú eres minis? Sí. Dame uno de chanas, guapiquín. Agua. ¡Quete, quete, 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 quete! Sí, yo sí. Lámate a los dos, güey. Ah, güey. Lo vienes al pedo. ¿Dónde están, güey? Ah, ahí, güey. Uno abajo. ¡Uh, no ha tirado! Ah, huevo. Bueno, abajo. Están en las ventanas, güey. Sí, sí. Otra abajo. ¡Arg! Punto. ¿Qué, güey? ¿Tienes otro? No, güey. Ayúdame, párame. Ay, cabrón. Aquí hay uno adentro, ¿eh? Claro que nada. ¿La mataste? No. No sé si ya no queda nadie. No, ya no, ya no. Ah, chido. Chido. Tengo copiando. ¡Ven, ven! Ay, yo quiero luz. ¡Deja eso, deja eso, deja eso! ¡Deja eso! Ya primero vamos a curar. Acá deje vender, si es que es que es. Acá tengo grieta portátil, M16, verde y... ¿No han visto una escopeta? Ah... Una verde, ¿no? Ah... Lo que sé, me ha pegado una encherina. Bien, me llevo el... Ah, no, ya nada. Tengo saltador también, güey. No, escopeta no. ¿Dónde están las cosas? ¿Están adentro? Acá hay un M16. Ahí está el coche, bien, güey. Ahí me veo, güey. Coche, coche. ¿Una escopeta? No hay nada. Hay unas grises, güey. Yo vi una verde, pero no sé en dónde, güey. Hay unas grises ahí, ahí entro. En el... Acá hay una gris. Tengo grieta portátil también. Bien, bien, bien. Vamos a usarlas de acá, ¿no? Para que no lo hagas eso. Ah, pues, pero bueno, güey. ¿Tienen malos de escopeta? No. 17. No, los cargados. Ay, listo. Ay, 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 ay. ¿Ya hicimos un punto de nada de kills? Bueno, hicieron. Yo no hice nada. ¿Tienen malos de fusil, güey? Yo no malo te... 111. 7-3. Arregalame y te doy de escopeta. R. Te doy la mitad. Era ahí, es de escopeta, Marco. ¿De dónde? Ahí en el camión. ¿Al granadas quién se las llevan? Ahí se las... Oh, yo la agarré. Ahí están arriba del camión. No, no había escopeta, güey. No, dijo... Ahí no hay... Fíjate, ahí en la casita que hay, Marco. En la de la chiquititita que está ahí abajo. Vámonos. 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 Aquí viene gente. Aquí viene gente. Aquí vienen las otras. Oh, le dejé sin escudo, güey. Vamos, 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 vamos. El otro no es donde les iba. Para irte seguir a este, güey. Acá va el otro, güey. En el sur. Marco, güey. Dos y dos. Dos y dos. Dos y dos. Yo voy por este, güey. ¿Quién se viene conmigo? Ya, 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 aquí estoy detrás de ti, güey. Puta madre, el coche se fue por otro. Yo me voy con el chingunazo. Simón, vete con el coche, güey. Hay una llama ahí arriba, güey. ¿Ya la viste? Simón, Simón, Simón. Aquí están los dos. No, acá hay otro. Me está esperando uno abajo, güey. Cuéntate aquí, güey. Uy, verga. Coño, no me pude... Qué chingunazo, güey. Me vete solo. No me pude todo. No, no me pude todo. Tienen fran. Abre la llama, güey. Nos compartimos balas, güey. Bueno. A ver, vale. La escopeta, Marco. La escopeta. ¿De dónde cayó? Ven, ven, ven. Güey, ¿de dónde cayó, Johnny? Ahí están las escopetas. Se la tiran, ya. Ah, calla, rellena, rellena. Ábre, ¿no? Aquí. Ya tiré dos, güey. Está en blanco, güey. Te hago grito. Vamos, sí, sí, sí. Cuál, cuál está en la cuesta. Tomé uno. ¡Buena! ¡Oh, no, no! Nice, nice, nice. Pues me mataron a todos. Sí, güey. Yo maté tres, güey. Déjame de... Vente, vente. Vente por los aviones, Marco. Déjame de estos. No hay... No hay... ¿No hay aviones así? Sí, sí, ahí, sí, ahí. ¿Por qué no me dio escudo, güey? Acá hay uno de 50, volador y minis, güey. Te espero acá, güey. Yo no llego. ¿Sabía ya escudo? ¿Dónde están las fieles? Sí, sí, sí. Acá hay minis. Minis y de 50, güey. Ah, acá está. ¿Voy por ustedes en avión? Sí, güey. Yo diría que avión no, porque nos lo van a bajar y nos pueden dar y no tenemos cómo bajar. Pero dos de... Otro de 50, güey, Johnny. Prefiero ser a la tierra. Güey, yo quiero escudo. ¡Eh, yo tengo, güey! ¡Ven, yo tengo, güey! Acá hay... Son dos de 50, güey. Son dos, son dos. Acá hay... Acá hay 94 y 61 de material. Deja de gritar, pinche hijoto. ¿Dónde estás? No le haces caso, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No nos vamos caminando mejor? Bueno, es que ahí arriba están los minis y esa madre, güey. Dale. Dale. Pronto, pronto, que me enfanquean. No, 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 no. Acá está uno, güey. Hay uno para Johnny, güey. Voy, 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 voy. Me llevaré la... La delta. ¿La agarraste, Johnny? ¿La agarraste? No, yo tengo uno. Yo traía una de... El mini, ¿quién se lo lleva, güey? Ah, sí, alguien la agarro. Aquí hay otro grande, güey. ¿Qué modo? ¿Pongo saltador o qué? ¿O en aviones, güey? En avión, güey? ¿Por qué no se habla de esto? ¡Córrele, coche! Ven, ¿qué es allá, güey? ¿Qué? Mete con el marco, güey. Ahí voy. ¿La cambiamos? ¿Qué? ¿Qué? Como quiera. Como quiera, ¿no? ¿Cómo se acaba? ¿Ah? Acaba... De aquí ya no se cumplir, güey. Sí, güey. Hay que cambiar, güey. De aquí ya no se cumplir. De aquí ya llevamos las 12, ¿no? Me traje todos los... 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 Cohetes. Mira, güey. Si la ganamos, güey. Atamos 16 puntos, güey. Ya traje seis cohetes. A ver si... A ver si... No funciona. Estamos chidos, güey. Creemos... Todos... Toda la vida. ¿A subimos a esa montaña, güey? Sí, a la que marqué. Déjalo. Sí, ya llevamos las 12. 10, 12. 8. ¡Ah! ¡Pinche maldito! Ya me maté, güey. ¡Torra! ¡Torra! Me traigo faltador al cabo. Va a caer un poco de su puta madre, güey. Se cayó, güey. ¿Qué pedo? Quédate aquí, güey. Voy por el dos. Se cayó el güey. ¿Y el coche? ¿Cómo va el coche? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy de qué, pendejo? ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué cayó? Cúbrate. ¡Uy! Déjalo reinar, güey. ¡Aguantenlo! Hay un franco dorado. Este... Si quieren, alguien. No, güey. Deleteado. No, me lo va a llevar. Voy por el otro drop de una vez. ¿Cómo quieres? Este en dos cuarenta. Cúbranme, güey. Como tu corazón. Ese de ahí, ¿no? Dale, dale. Como tu corazón. No, pero nadie, güey. ¡Ay, güey! Fue el de material. Ponte listo que atrás de esa montañita amarilla. Da esto que se fue aquí en trescientos. Ahí cayeron los güeyes, eh. Ahí atrás, sí. Ah, minigun y un saltador. Vamos con los franco. ¡Oh, un zafo! ¿Tienes globos? ¿Quién tiene saltador? ¿Tienes saltador, tu marco? ¿Tres? Sí, globos. Sí, sí, yo. Legending. Ok. Estamos a saltador, güey. Toma. Sí, güey, yo también. ¿Cuándo vamos a ir al avión? ¿También uno, no? Tengo dos saltadores. ¿También uno? Aquí abajo, güey. Hay que ir a la otra montaña, güey. Una vez a cerrar el lugar. Sí, por si las dudas de que ustedes se vayan y me quede yo solito. ¿Y el avión, güey, lo dejan allá abajo? Aquí está, güey. Acá está, güey. No, el juez es mío, el otro de ustedes. Ah, sí, lo tomo. ¡Ay, los mandan chiles! ¡Órale! ¡Órale, pinche Diego! Ah, ¿faltó yo? ¿Eso de ahí? Sí, güey, está ahí atrás. Está bonita. ¿Quién? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, fíjate ahí! Aquí con el avionazo. ¡Ay, qué pinche counterismo! ¡Ah, güey! ¡Ah, pichiones! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, ahorita había un avion abajo, güey! Para... Ah, sí, man. Nada, es que van como... Hay gente ahí, güey. ¡Ah, cargamos de jugadores, güey! Por ahí, en globos. De a tres. ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Ahí, vente con un franco, chico, no sé! No sé, anda mierda, pero mis... Nosotros, güey. No, 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 no. Ven, mi... Esta, esta dañada, güey. Ah, dice lo de los globos. No. Ahí están ahí, güey, mira. Sí, sí. Por ahí. El de los globos trae un pesado, güey. Uno de ellos. ¡No te, güey! ¡Ah, ya en 300, ¿no? Ya no se asomen chido. Están peleando a esos votos, güey. ¡No te asomen chido! ¡Oh, sí le di, güey! ¡90! ¡Vente, güey! ¡No mames, va a quedar así, güey! ¿Eh? Le di 90, güey. Le di 90 a un gato azul. A un gato azul. ¡Ah! Quedan... Menos jugadores ya, quedan seis. Una gata azul. ¡No mames, esta, güey! Si no la ganamos, qué pendejo. ¡Chinganazo! ¡Chinganazo! No quiere que te den un pinche francos, por favor. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! En los aviones, güey. En los aviones hay gente. Sí, por eso. Son los que se están perdiendo. ¡Ay! ¿Van a pelear entre ellos? Están a un skin entre ellos, güey. Allá vienen otros dos, eh. Allá... ¡Uy! Casi me da ese, güey. ¿Qué estoy diciendo? Uno que... Trae el skin. Le gusta al Johnny. ¡Uh! ¡Tumbé uno! ¿Quieres ir? Ahí está, ahí está. ¡Sí, vamos, vamos! Ahí, ¿dónde está tu marca, güey? A ver, marcate tú. Ahí está. ¡Vete, pinche rigo! A mero abajo, güey. Están hasta abajo. ¿Tienen algo para lanzarles? ¡Uño! Tengo el corazón. ¡Tengo! ¡No, güey! Muertos. Caen dos, güey. ¡Voy, güey! ¡76 está debajo! ¡48! ¡Oh, no! ¡Buena! ¡Levántenme, chiquitines! ¡Levántenme, chiquitines! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Huevo, huevo, huevo! Es el que está ya por el avión. Tengo los tres de medio, güey. ¡14 puntos, chingones! ¡Oh, güey, güey! ¡Y dos de los dos puntos van a ser 16! ¡Ahora sí nada de que uno contra uno! ¡Sí, no, no, no! ¡No! ¡Vamos a caer los cuatro, güey! ¡Hasta hay minis, cocha! ¡Tengo dos de medio! ¡Tómate dos minis, pedíme! ¡Toma, güey! ¡Ahí está el vacío, güey! ¡Ahí está! ¿Eso es el que está en los aviones? ¡No sé! ¡No! ¡Igual tengo saltador, güey! ¡Yo también, yo también! ¡Pero no sé dónde esté, güey! ¡Le hacemos la escalera de doble para él! ¡Listo, güey! ¡Entre los cuatro! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No le sale! ¿En dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí ya lo vi, ya lo vi! ¡Vamos! ¡Ah, güey! ¡Cuatro zulias! ¡Abuelita, dime tú! ¡Lo violé, lo violé, lo violé! ¡A huevo, perro! ¡A huevo! ¡Abuelita, dime tú! ¡Gitle, let, let, let! ¡Gitle, let, let!